¿Tú revisaste el trabajo que me enviaste? Sí, profe, sí, y creo que con Andrea de eso le queríamos comentar una cosita pequeñita, o sea, es con respecto a la referencia de uno de los documentos que sacamos, o sea, que así aparecía el nombre del autor, y nosotros por eso fue que lo pusimos así. Bueno, ya hablamos aquí un ratito al final. Juan Miguel Ángel Sáenz, buenos días. Buenos días, profe. Juan Brian Nicolás Castañeda, buenos días. Juan Brian. Juan María Alejandra Quintero, buenos días. Buenos días, profe. Laura Viviana, buenos días. Buenos días, profe. Bueno. A ver, ¿a qué más veo por acá? A ver. Bueno, jóvenes. Joven Andrea Ricaute, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. Andrea, aquí, el borde cañón, listo. Listo para disparar microeconomía aquí durísimo. Pero sí quería que habláramos un poquito de este primer trabajo. Su profe es consciente de que pronto las vacaciones o haber estado por fuera, etcétera, los dejó un poquito como fuera de onda, diría alguien, con respecto a lo que son realmente los trabajos. Brian Nicolás me dice, profe, lo escucho muy bien, qué pena que no responde él. Listo, Brian. Pero está en la jugada, en la clase. Porque, pues, aunque yo lo había explicado el primer día, lo dije el día del trabajo, que era lo que yo necesitaba, pues vi personas que realmente no le metieron la fecha, la ficha más bien, con lo que se había pedido. Entonces, no tuvimos cuidado con el máximo o mínimo de palabras, no tuvimos cuidado con la presentación, o lo que es peor aún, no hubo análisis. Y yo estoy seguro que esto va a ser una experiencia que nos va a servir para el resto del semestre. Yo prefiero que esto pase al principio del semestre, y no que pase al final del semestre. Entonces, yo estoy seguro que vamos a mejorar, vamos a leer lo que el profe les puso, vamos a corregir. Yo doy muchas oportunidades durante el semestre, durante los cortes, de modo que aquí está, es como en la jugada. Y ver qué se debe cambiar, qué se debe mejorar, qué no se debe seguir haciendo, qué se debe corregir. Yo lo veo más por ese lado, jóvenes. Lo otro que les quiero decir es que, como ustedes saben, las clases quedan grabadas, las pueden consultar. Igual, las faltas, yo las voy a sacar precisamente de las grabaciones. Las personas que no estén asistiendo a clase, pues les voy a colocar las faltas. De modo que yo espero que estén en la jugada, que revisen, que lo tomen con calma. Ya si hay algún tema en particular o alguna duda al final de la clase, joven Carlos, me comentan, no hay problema. ¿Listo, joven Carlos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a retomar ya un nuevo tema. Por eso yo voy a compartir de manera inmediata la pantalla. Y por favor, quiero que me verifiquen si la clase ya está puesta. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Clase de demanda. No, mejor dicho, eso Andrea dice, profe, para las que sea, con la demanda, o sea, de una. Esa es la actitud, Andrea, eso me gusta. Bueno, estamos en la clase de demanda, efectivamente, a partir de hoy. Más adelante entramos en la sesión 3. Ustedes ya saben que no coincide matemáticamente con número de clases, ni mucho menos. La demanda es como la expresión del cliente, es como la voz del cliente, es como la voz del demandante. Aquí vamos a tratar de analizar, de entenderlo, de meternos psicológicamente. Y claro, bajo el concepto teórico, pero de manera inmediata vamos a entenderlo dentro del COE. Fíjense ya, si Dios quiere, vamos a demostrar la madurez de la sociedad colombiana, en la medida en que efectivamente el hecho de estar pendientes, efectivamente, de lo que vamos a hacer por fuera de la casa, va a ser responsabilidad nuestra. No nos vamos a descuidar, no vamos a sentir que esto ha pasado, esto es un riesgo latente. Y no olvidemos que igual si nos enfermamos podemos contagiar a varias personas que seguramente están en nuestro entorno personal o que por casualidad no lo cruzamos en nuestras vidas. De modo que aquí depende de aquí en adelante de nuestra responsabilidad, de nuestra madurez como personas. Bueno, entonces, sigamos jóvenes. Ustedes saben que a mí me gusta utilizar estas clases para hacer reflexiones. Camina y el mundo caminará contigo. Detente y el mundo caminará sin ti. Tú eliges. Jóvenes, mejor dicho, la sartén está por el mango para ustedes. Pero si no la quieren coger, todavía se están adaptando, todavía se están quejando por lo que está pasando. Eso ya es una decisión personal. El mundo sigue, jóvenes. La lección es de ustedes. Yo espero que ya nos estemos adaptando y como les dije hace un minuto, entendamos que de aquí para adelante depende de la madurez de nosotros. Fíjense el caso de España. España no solamente no ha tenido una congruencia en absoluta, pero es mi opinión personal, claro, en materia pública, sanitaria, sino que el rebrote se ha disparado en España otra vez. Entonces, que ese ejemplo nos sirva para pensar antes de salir y de andar por este mundo como el águila libre, pero con responsabilidad. Bueno, jóvenes, ya después de esa reflexión, entremos en materia. Y vamos a comenzar con un concepto muy importante para la microeconomía. Vamos a entender qué es eso del corto, largo, mediano plazo. ¿Por qué es tan importante para la microeconomía? Si hablamos de un proceso microeconómico de largo y corto plazo, ¿qué implica eso? ¿Qué implica en el análisis y en el estudio? Bueno, y efectivamente, antes de eso, un repaso de lo que ya vimos. No se les olvide que existen los factores o recursos de la producción que ayuden a armar una producción, que ayuden a construir, a producir un bien, un insumo, un servicio. Que en la tierra hemos dado muchísimos ejemplos, que en el capital dimos en ejemplos, que todavía somos que tienen que ver con mano de obra calificada y no calificada. Y que hacen referencia también al cuarto sector de la economía, que es la investigación y el desarrollo asociado a la tecnología. Después de ese repaso de clases pasadas, vamos a tratar de entender esto. ¿Qué es el corto y largo plazo? El señor Bruno Codesen, fíjense desde qué año, antes de la secundaria mundial, ya había hablado sobre esto. Y él utiliza un libro para eso, Natural of the Frame. Y tengo que revelarles un secreto que casi nunca lo hablo en clase porque no se presta, pero ya que tocamos este tema, pues será la única vez que lo toquemos en clase y en el semestre. Entonces, ustedes recordarán que el profe les dijo el día de la presentación que él ha hecho una colección de libros que se llama Las Firmas Asiáticas. Yo puse el nombre de firmas pensando precisamente en Natural of the Frame, porque Codes hace una aclaración interesantísima y es que las firmas, entendido como organizaciones, actúan siempre lógicamente en el mercado. Siempre actúan siempre actúan de manera lógica, no son impulsivas, no son reactivas. Y a mí me parece que las empresas asiáticas son muy firmas, más que muy empresas. La empresa tiene todo de un poquito. Y él en ese libro, de una u otra manera, pues como que hace la diferencia frente a lo que tiene que ver con el corto y largo plazo. Y antes de seguir con ese tema, quisiera como ampliar el concepto basado en tres o cuatro elementos que acabamos de repasar, por cierto, a mano derecha. Que los factores de producción o recursos o recursos de la producción son tierra, capital y trabajo. Y la tecnología. Que ahora en adelante cuando yo hable de tierra, voy a utilizar la T mayúscula. Que ahora en adelante cuando yo hable del recurso capital, voy a utilizar la K mayúscula. Que ahora en adelante si hablo de mano calificada o no calificada, utilizo la L mayúscula. Y si hablo de tecnología y desarrollo, hablo de TEC. Bueno, ¿por qué esto, jóvenes? Porque ¿qué es lo que dice el señor Brunel y qué hace? Él dice, mire, en el corto plazo, por lo menos alguno o uno de los factores productivos permanece constante. Es decir, si él habla del corto y largo plazo, dice, mire, corto plazo es menor a un año. O sea, máximo 364 días de manera teórica, claro. Como para tener un indicador, un referente, entonces decía, mire. Si pasan esos 364 días, o la tierra, o el capital, o el trabajo, o la tecnología, no cambian. En la empresa, en la organización, o en la firma. Entonces, a eso en esta clase nos vamos a acoger a este concepto de Brunel Clasic de corto plazo. Sin embargo, dice, cuando es largo plazo es mayor a un año. Pero, ¿qué pasa después del año? Todos los factores de producción cambian. Todos los factores de producción cambian. Entonces, estamos hablando de que cada vez que hablemos de un proceso de corto plazo, mínimo un factor de producción permanece constante. Mínimo uno, pueden ser dos, tres. Y cuando es de largo plazo, todos han cambiado. Ya sabemos ese concepto. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Quedó claro ese concepto de Brunel Clasic? El profe no consulta, ¿será que puede repetir lo de las letras? Lo de... Claro, Carlos. Capital P. Listo, listo. Espérate, yo borro entonces lo que marqué. Ok, cómodo. Porque seguramente si repito, entonces tengo que remarcar. Ya me devuelvo a dónde estaba, Carlos. A ver. Listo. Lo que estaba comentando, Carlos, es lo siguiente. Que cuando yo haga referencia al factor o recurso, o tú sabes en inglés, resource, del trabajo, y ahora en adelante en la clase no voy a hablar de trabajo, sino T mayúscula. Si hago referencia al factor capital, voy a utilizar la K mayúscula. Si es trabajo, mano de obra, calificado o no calificada, L mayúscula. Si hago referencia al resource de tecnología, o technology resource, voy a utilizar TEC. No sé, Carlos, si con eso ya te quedó claro. Sí, señor, todo claro. Listo, ok. Bueno, continuemos entonces. Ahora, por supuesto, si necesitan repasar, si necesitan profundizar, ahí tienen el libro original de Coase, lo buscan simplemente como The Nature of the Frame. Ya saben que escrito en el 36, hay varias otras que tocan el tema, inclusive hay un video que les dejé ahí. O sea, tienen dos referencias bibliográficas para leer o un video, como les quede bien, para complementar lo que acabamos de estudiar. Listo. Entonces sigamos. Y así como entendimos lo de corto y largo plazo, vamos a entender uno de los principios más importantes de la microeconomía. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del origen de la economía y la microeconomía, les decían, mire, tanto una como la otra tienen sus propias herramientas de conocimiento. Es como si uno dijera, bueno, ¿y aquí cómo se hace? Bueno, aquí la metodología para hacer el acero es el siguiente. Y en todas partes del mundo tiene esa metodología. Lo mismo, la microeconomía tiene sus herramientas. Y una de ellas es un supuesto. Algunos lo llaman principio o ley general. Se llama el Cetiris Parios. Por supuesto, esto fue generado por Alfred Marshall, pero para entenderlo, tenemos que pasarnos un poquito a las ciencias naturales. Las personas que están analizando el virus del COVID-19 entran a un microscopio, cogen una muestra de sangre y empiezan a separar como herramientas, como elementos. Están tratando de separar uno, separar el otro, separar. Para no analizar todas las células y todo al mismo tiempo, porque pues no van a diferenciar. No solamente dónde está el COVID, sino cómo el COVID actúa con respecto a los demás. Toca como separar, como aislarlo a los demás. Bueno, el Cetiris Parios en esta ciencia social es lo mismo que esa separación. El Cetiris Parios lo que me permite es decir, miren, yo voy a analizar una variable en particular y todo el resto voy a dejarlo constante. Yo voy a analizar los precios del mercado del maíz y voy a dejar constante el ahorro, la inversión, el precio de otros productos, el tipo de capital, todo lo demás constante, porque quiero ver solamente el efecto que hubo en el precio de ese producto y cómo ese precio de ese producto se generó y cómo afectó a la demás economía. Particularmente en esta clase, la microeconomía. Entonces, cuando yo diga Cetiris Parios, quiere decir todo lo demás constante. Si yo digo precio Cetiris Parios, quiere decir que voy a analizar los precios y que todo el resto lo va a dejar constante. Si yo digo precio la sal refinada en Kennedy, quiere decir que solamente voy a verificar el precio de la sal refinada en Ciudad Kennedy o en la localidad de Kennedy de Bogotá. El resto todo para mí está constante, porque quiero ver los efectos y cómo se formó ese precio adicionalmente. Bueno, igual, si les queda alguna duda, algún elemento de causa, les sugiero ver este video de Cetiris Parios, este video. Ahí les hacen la aclaración de cualquier duda adicional de lo que yo acabo de decir. Pero antes de seguir, a mí me gusta verificar si todos hemos aprendido o no. Joven Miguel Ángel Sáenz, nuevamente, buenos días. Buenos días, profesor. Miguel, ¿te quedó claro lo del corto y largo plazo? Sí, profesor, sí. A ver, explícame cómo es ese rollo, a ver. ¿Qué diferencia hay entre el corto y el largo plazo? No, mentira, no, profesor, no me quedó claro. ¿Y por qué cuando pregunté no me dijiste, Miguel? No, profesor, es que estaba tomando apuntes y no. Sí me pasa. Bueno. Joven María Alejandra Quintero. María, nos volvemos a hablar. Sí, señor. María, echemos una repasadita a la diferencia entre corto y largo plazo, ¿bueno? Bueno, sí, señor. A ver, pues, lo que entendí fue que a largo plazo los factores van a cambiar, todos van a cambiar. Perfecto. María, mira, espérate. ¿Qué factores de producción o qué riesgos estamos hablando? El capital, el trabajo, la tecnología y me falta uno. Uno que le echa a uno siempre las matricas. La tierra, exactamente. La tierra. Y el otro, ¿qué es? Y a corto plazo siempre va a haber uno que va a quedar, o sea, va a ser igual. Uno o más, ¿sí? O sea, mínimo uno. Siempre va a haber mínimo uno, sí, señor, a corto plazo. ¿Tú te acuerdas quién fue el que planteó esto? Ronald Coase, Nature of the Free, no se te olvide, es un libro de 1936, que yo les contaba que por eso yo saqué el nombre de las firmas asiáticas, pensando en ese análisis que él hacía. ¿Tú acuerdas que yo comentaba cuál es la diferencia, de acuerdo, Ronald Coase, entre firma y empresa? Pues ahí hacías como el ejemplo de las firmas asiáticas. Sí. De que era como más completo. Pero tenía como de todo. Pero a ver, Coase mete un poquito más, dice más cosas, a ver, como que iría. Várate María a ver si alguien nos ayuda. Bueno, Laura Viviana, Laura Viviana, ¿cómo me la ha ido? Bien, profe. Laura, ¿nos das una manito lo que decía Ronald Coase? No, profe, me corchaste. Bueno, entonces, a ver, Brian Nicolás Castañeda. Brian, ¿qué decide el señor Ronald Coase con respecto a la firma? Eh, profe, pues es que la verdad, eso que usted como que lo dijo al principio, y la verdad, tengo el internet muy malo. No lo entendí. Ah, ya. Joven, Daniel Alexander, ¿qué comentamos con el tema de la firma de Ronald Coase? Daniel, bueno, por lo menos Brian me contestó, pero Daniel, esto es total silencio, pero llamémoslo por el chat, eso uno nunca sabe de pronto, es que uno no sabe de pronto, le es muy duro, qué sé yo, mire dónde vamos. Bueno, si alguien sabe de la vida de Daniel, Daniel Alexander, a ver, Daniel Alexander, si alguien sabe de la vida de Daniel, dígale que el profe lo está buscando. A ver, joven Carlos Alberto Sandoval, a ver, cuénteme Carlos. Sí, Carlos, no me vaya a decir que estuvimos hablando y pregunto y también se le dañó el micrófono, ¿no? ¿Será que estoy hablando muy duro? Si salgo a saltar los cables, ¿qué sería? Carlos. Señor profe. Carlos, la diferencia entre empresa y firma según Coase, acabo de decirlo. Pues principalmente es el tiempo. Dios, tienen que estar más concentrados y concentradas. Y cuando yo les pregunto, ¿entendieron? Díganme, profe, no entendí, tranquilo, que el profe se devuelve, créanme. Lo que dice todo en alguna clase es, mire, la firma es una organización igual que la empresa, pero su accionar estratégico es un accionar lógico. Tiene una estructura mucho más lógica, más centrada a un paso a paso establecido, preestablecido, fue una estrategia que una empresa que actúa de una manera más espontánea. Eso lo dice Coase, no lo digo yo. Por eso es lo que yo les decía que yo utilicé el término de firmas en las firmas asiáticas. Bueno, muy bien, listo. Ya quedamos claros, entonces sigamos. La curva de demanda, ¿de dónde sale la curva de demanda? Miren, jóvenes, voy adelantando. Una de las herramientas que utiliza la microeconomía para estudiar son los planos cartesianos. Los planos cartesianos, aunque ustedes eso lo vieron en matemáticas básicas, repasemos. El cartesianismo, el cartesiano utiliza realmente, originalmente cuatro planos. Este vamos a llamarlo plano 1, este lo vamos a llamar plano 2, este lo vamos a llamar plano 3, y este lo vamos a llamar plano 4. El plano 1, si ustedes se dan cuenta, tiene una característica muy interesante. Es que si esto es 0 en el origen, aquí es positivo en el eje vertical y aquí es positivo en el eje horizontal. El plano 2, el plano 2, aquí es positivo, pero aquí es negativo los valores. El plano 4, aquí es negativo en el eje vertical y aquí es negativo en el eje horizontal. Mientras que, ay perdón, en el plano 3 y en el plano 4, aquí es positivo y el eje aquí es negativo. Entonces la economía, lo que sus primeros analistas centraron en su estudio es decir, pues cojamos un plano donde todo es positivo, porque yo no puedo decir, págueme menos 10 pesos, eso no existe, o guárdeme este menos 10 ahorro, no, eso no existe. Entonces, el plano que nosotros utilizamos en la microeconomía como herramienta de análisis es el plano 1, 2, o donde los valores de los índices, de los vértices, vertical y horizontal son positivos. Ese es el plano cartesiano que nosotros utilizamos para hacer análisis microeconómico o macroeconómico. En el caso de la demanda, ¿cómo se forma eso? Bueno, en el plano cartesiano, el eje vertical se va a utilizar para precios, precios, precios. Y el eje horizontal, para las cantidades, para las cantidades. Si la Q es mayúscula, estoy hablando de varios personajes en el mercado. Si algún día ustedes me van a poner en el eje horizontal la Q minúscula, quiere decir que hablo de un solo personaje en el mercado, un solo cliente, una sola persona analizada en el mercado. Listo. ¿De dónde sale la curva de demanda de acuerdo a lo que acabamos de decir? Dice, mira, esta se deriva, o sale, o funciona, de unir todas las posibilidades entre los precios y la cantidad demandada por cada uno de estos. ¿Cómo así? Entonces debe ser algo así. Pues si trazamos una línea acá, la trazamos de esta manera, vamos a llamar esto curva de demanda. Vamos a llamar esto como la curva de demanda. Aquí pasa lo mismo, jóvenes. Si pongo D mayúscula la sumatoria de varias demandas, si algún día me van a poner una D minúscula, es el de un solo artista. O una niña nomás en el mercado. Dice, todas las posibilidades, pues ¿cuáles posibilidades hay? Siempre que yo desplazo de la P hacia la curva de demanda, lo hago con puntos intermitentes. ¿Por qué? Porque si lo hago de manera continua, estoy diciendo que es una función igual que la de la demanda, y no es así. Simplemente estoy desplazando. Entonces, si uno quiere ver la curva de demanda, ¿cómo se forma? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, háganlo por favor en sus cuadernos, desplacen puntos así, intermitentes, para hacia la curva de demanda. Ahí para. Forma intermitente, forma intermitente, pum, pum, pum. Si esto fuera entre estos puntos todos unidos, y los uniéramos, pues daría esta línea. Esta es la función de demanda, pero de ahí podemos deducir varias cosas. De ahí sale la respuesta. La demanda, o la función de demanda, es una relación entre P y Q. Y ustedes, ustedes vieron, funcionan de modo que yo sé que van a entender lo que yo voy a poner acá. Copian ahí arriba Q, y aquí una P. Luzco otro color aquí, T. Entonces pongo igual. Y pongo aquí como es una función, T. Y aquí coloco otro color, y me queda esto. La función de demanda en su relación funcional, o de relación, es QF de P. Dicho de otra manera, o díselo matemáticamente. Ojo con lo que voy a decir, que nunca se les olvide. Las variaciones de Q se deben, o se explican por variaciones en P. Las variaciones en Q se explican en la función de demanda, primero por variaciones en P. Dicho de otra manera, Q reacciona porque cambia P. Q reacciona porque hay cambios en P. Ese es Q igual a F de P. Entonces, todas las posibilidades están acá. ¿Por qué se utilizan los puntos intermitentes? Porque si los uno queda como una función. Ahora, aquí esto yo lo voy a llamar, vamos, cambiamos de color. Vamos a llamarlo punto A. Entonces este es el punto A. Este lo vamos a llamar punto B. Este lo vamos a llamar punto C. Este lo vamos a llamar, para que no confunda con eso, punto A. Y este de acá lo vamos a llamar punto F. Si yo quiero saber, ya sé cuál es el precio, porque siempre para saber el precio sobre la demanda, proyecto el precio hacia la curva de demanda y ahí paro. Cuando llegue con la curva de demanda, paro. Si quiero saber A a cuánto equivale de cantidad de demanda, lo que hago es ahora lo proyecto con puntos así intermitentes hacia el vértice donde está Q. Entonces, eso quiere decir que en el punto A tengo un P sub cero y al llegar a la curva de demanda y proyectar hacia Q, tengo un Q sub cero respectivo. O de mando Q sub cero respectivo. Listo. En el punto B, lo mismo. Tengo un P sub uno. Listo. Y ese P equivale a que las gentes o las personas me demanden una cantidad. Q sub uno. En el punto C tendré un P sub dos. P sub dos. Y si yo quiero saber a cuánto significa el Q, la proyecto con puntos suspensivos. Y aquí me queda Q sub dos. Y aquí en el punto, a ver, en el punto E lo mismo y en el punto F lo mismo. ¿Ves? Al unirnos da la función de demanda. Entonces, aquí podemos decir que chuleado. Miremos, a ver, me toca leer para explicar esas cosas. Dice, profe, es decir, el número de unidades de un bien final, insumo, que una consumida está dispuesta a comprar por un precio determinado en una fecha o hora en un lugar. Sí. Dicho de otra manera. La función de demanda está diciendo lo que acabamos de leer. Tenemos aquí QP y aquí cero. La función de demanda me dice cuántas unidades de un bien final. Puede ser un bien final, puede ser un insumo, puede ser servicio. Voy a consumir a un precio determinado. Entonces, si es un precio determinado, terminemos. Aquí proyectamos. Aquí, por ejemplo, tenemos P sub cero nuevamente. P sub cero lo proyecto hacia la curva. Me da un punto A. Y si quiero saber ese punto A, a cuánto equivale ese precio, a la cantidad, la proyecto hacia la cantidad. Y con el pulso del profe, eso me da Q sub cero. Me está diciendo eso. Me está diciendo en el punto A cuánto estoy dispuesto. ¿En qué tiempo? Entonces, yo voy a decir, esto sucedió el 20 de agosto. 20 de agosto del 2020. 20 de agosto del 2020. En un lugar específico. Ah, bueno, entonces, esto sucedió el 2020 en el éxito de la calle 80. Ah, éxito de la calle 80. Pongo aquí, éxito. Calle 80. Calle 80. Listo. ¿Virtual o físico? No, físico. Yo fui hasta allá. Y con careta. Uy, me he hecho como un astronauta, me fui para allá. Listo. Chuleado. Ya sabemos, primero, que la curva de manda surge de la unión de todas las posibilidades entre precio y cantidad. Segundo, que me está diciendo, en un momento determinado, en una hora, en un día, en un sitio, puede ser físico o virtual, a un precio, cuánto consumo yo. Listo. Por eso, desde lo anterior, sirve lo que se denomina, o surge, la curva de demanda. Ahora veámosla, no con el pulso del profe. Aquí está una curva de demanda. La curva de demanda es esta, pero la suya era como una línea y esta es como irregular. Sí, porque esta la sacamos, o yo la saqué, de los resultados de un estudio. Y, por supuesto, en un estudio, la demanda ya, en casos reales, no es lineal. No es como una línea uno a uno, no. Es irregular, pero igual. Representa, efectivamente, diferentes posibilidades de la demanda con respecto al precio. Pero como a mí me gusta saber si todos entendieron, pregunto primero, ¿entendieron? Niñas, muchachos, ¿entendieron? ¿Alguien que me diga algo? Ah, bueno. Sí, señor. Bueno, muy bien, muy bien. Joén Brian Nicolás Castañera. Sí, profe. Brian, según lo que acabamos de explicar, ¿qué significa Q igual F de P? ¿Qué me dice a mí? ¿Tú ves Q igual a F de P? ¿Qué te está diciendo eso? Pues trata de... ¿Cómo...? Esto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué me está diciendo desde el punto de vista funcional? ¿Que el precio varía y afecta la cantidad o que la cantidad varía y afecta el precio? ¿El precio varía y afecta la cantidad? Exactamente. Funcionalmente me está diciendo eso, Brian. Que cuando varía el precio, algo pasa con la cantidad. Inclusive, me está diciendo la posición del precio exactamente. Bueno. Brian, tú mismo. En la primera columna que aparece esa flechita dice, bueno, pero lo que pasa es que esa función de demanda lo que me dice es posibilidades infinitas de precio con cantidades. ¿Tú crees que es así? ¿Y está en esa gráfica que hicimos? ¿Dónde está la línea verde? O sea, ¿que si hay posibilidades infinitas? Sí, que si la función de demanda es la unión de varios puntos o muchos puntos y que al unir esos puntos me generan la función de demanda con respecto a la cantidad. O sea, mira, esta es la función de demanda. Te la voy a mostrar con la flecha. ¿Si la ves? ¿Estás viendo, Brian? No, profe, es que casi no le estoy escuchando. Es que tengo como el internet malo. Brian, mire, esta es la función de demanda, ¿o no? Sí. Sí, 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 sí. Ya la veo, ya la veo. Es que no me he cargado la pantalla. Y esa función de demanda es producto de unir todas las posibilidades de todos los precios. Aquí cogimos nomás tres, pero es todos estos precios unidos con todas las posibilidades de cantidad. Y al unirnos, todos estos puntos, todos estos puntos, al unirnos de manera intermitente, al unirnos, pasamos una línea que es la verde y genera la función de demanda. ¿Listo, Brian? Sí, señor. ¿Qué diferencia hay si yo coloco una D mayúscula o una D minúscula en la función de demanda para darle ese nombre? Pues si es mayúscula es porque son varios precios y si es minúscula es porque son, o bueno, cantidades. Y si es minúscula es porque es solo una cantidad o se refiere solo a uno. ¿Un demandante o muchos demandantes? ¿Listo? Sí, listo. Y si yo pongo Q mayúscula o Q minúscula en el gráfico, ¿qué diferencia hay? Pues lo que te acabo de decir, ¿no? Era como que si es mayúscula son varias cantidades, algo así. Si es minúscula es solo una, se refiere solo a una. Solo un análisis de una persona que está en el mercado, mientras que Q mayúscula son muchas personas de mercado. ¿Listo, Brian? Listo. Bueno, Brian, sigamos preguntando. Laura Viviana Riaño. Laura, ¿me escuchas? Sí, señor. Laura, ¿por qué se utilizó el plano cartesiano que utilizamos para explicar microeconómicamente los fenómenos? ¿Por qué no se utilizó el plano 1.4, por ejemplo, o 4.3? Porque es que en este plano se puede relacionar tanto la demanda como la oferta, ¿no? Pero, a ver, fíjate bien, mira el plano cartesiano como es originalmente, que es como una cruz, ¿cierto? Sí. Y a cada espacio de la cruz me genera un valor. Si tú escoges el plano 2.3, te va a dar que el 2 es positivo y el 3 es negativo, por decir algo. Sí, ya entendí. Porque en economía solo necesitamos, bueno, se puede colocar en positivo, no podemos utilizar valores negativos. Porque es inentendible que tú digas, profe, vengo de menos ahorrar 10 pesos. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? No, 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 por Dios, no fue a clases. Laura me dice, claro, profe, yo estoy en clase de microeconómicamente, yo sé que eso está mal. Laura, la otra pregunta dice, una curva de demanda, te voy a explicar de cuál estoy hablando. Estoy hablando de esta última. Voy a poner una flecha para que veas. Una curva de demanda como esa que está ahí, me dice, ¿qué me está diciendo así de primerazo? Porque, por ejemplo, me dice que se generó una hora determinada en un mercado. Pero, ¿qué más me dice? Que es la relación entre una sola demanda y un solo precio. Pero, fíjate que, bueno, eso sí es culpa mía porque no puse si era D mayúscula o D minúscula. Pero pongámosle este tipo de, mira, aquí, esta demanda es D mayúscula. Entonces, ahora sí me puedes deducir. Estabas diciendo muy bien, pero yo los enredé ahí porque no le había puesto el nombre a esa curva de demanda con D mayúscula. ¿Esas D mayúsculas son muchos o pocos demandantes en ese mercado? Mayúsculas son muchos. Muchos, ¿cierto? Y a las, por ejemplo, a las 2 de la tarde, ¿qué estaba pasando en el éxito de, en el éxito de la 80? ¿Qué estaba pasando ahí? Se estaba comprando el producto, el que estaba en venta. Sí, exactamente. ¿Y a un precio que cuál era? ¿Se ponía esa gráfica? Pues el que, el que se dispone allá en la tienda. ¿Cómo se llama en esta gráfica? ¿Viste el círculo que estoy mandando? Sí. ¿Qué hay dentro de esos? ¿El punto de equilibrio? María, gracias por decirme, pero María, yo les voy a pedir un favor, porque si no, grave. Cuando vayan a intervenir, levántenme la mano, porque si no, dejamos sus compañeros, dejamos graves. Sí, señor. ¿Vale, María? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. En todo caso, gracias, María. ¿Estábamos con quién? ¿Con Laura? Sí, señor, conmigo. Laura, fíjate que ahí le dimos, le dimos un círculo a ese precio. ¿Ese precio cómo se llama? Precio P sub cero. Ah, ok. ¿Y qué es el precio sub cero cuánto demandaba el mercado por ese producto? La cantidad sub cero. Cur sub cero. Cur sub cero. Exactamente. Eso es lo que estamos diciendo. Laura, gracias. Vale. María, ¿qué me querías comentar? No, profesor, solamente estaba, por medio de la gráfica estaba viendo como lo del punto de equilibrio, pero nada más. Bueno, listo, profe, sí, bueno, está bien, María. Ya veremos, María, María Alejandra y muchachos, que el punto de equilibrio es un punto muy importante en un mercado, María. Pero un punto de equilibrio, María, necesita que haya oferta. Entonces, María, hasta que no estudiamos oferta, no vamos a encontrar un punto de equilibrio donde la oferta sea igual a la demanda, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Listo. Bueno, a ver, pero yo les dije de primera clase que esta clase es para pensar, para reflexionar, para analizar. Y me dice, mire, primero, qué chévere que se estén aprendiendo, hay palabras nuevas. Economics Tradition. ¿Qué querrá decir Economics Tradition? Daniel, ¿a qué te suena Economics Tradition? Pues, como lo más, como las bases, tal vez. Una tradición económica. Una tradición en la economía. Dice, una tradición en la economía, Daniel, es put quantity on the resultant axis y price on vertical axis. Entonces, una tradición económica es poner las cantidades en el eje horizontal. Lo que está diciendo es esto. Una tradición es que cuando usted dibuja el plano cartesiano, ponga las cantidades en el eje horizontal y coloque el precio en el eje vertical. Ya sabemos que siempre, aunque eso tiene otra explicación adicional, ¿no? Desde el punto de vista del análisis. Yo no sé, me imagino que Marshall fue lo que pensó. Y es que como el precio es el que afecta a la cantidad, verlo verticalmente se nota mejor. Eso sería también lo que podemos decidir acá. Entonces, una tradición económica es poner en el eje horizontal la cantidad y poner en el eje vertical los precios. Daniel, ¿sí quedó claro? Sí, sí, sí. Listo. Ahora, veamos a ver qué dice abajo. Typical demand curve of slapdown. Wow. Voy a poner un 5 si alguien me hace esa traducción. ¿Quién se le mía a hacer esa traducción? Andrea, dime. Pues yo entiendo que dice normalmente la curva de demanda va hacia abajo. Sí, señora. O la pendiente va hacia abajo. Muy bien, Andrea. La pendiente va hacia abajo. La pendiente va hacia abajo. Bueno, pero no estuvo tan lejos. No estuvo tan lejos, Daniel. Porque el slope normalmente es eso. Es como ese, como ese, como ese, lo otro economista llamó, es como un punto de inflexión. Pero esta vez down. Como cuando cambia dirección, por decirlo así. Y en este caso, traducir esto técnicamente es la pendiente, que es lo que cambia. Muy bien, Andrea, gracias, Daniel, por la aclaración, pero no se te olvide, por favor, levantar la mano. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que típico, que lo normal en una curva de demanda, es que la pendiente vaya hacia abajo. Y si la pendiente va hacia abajo de la curva, fíjense ustedes, si la pendiente va hacia abajo de la curva, quiere decir que hay una relación inversa entre el precio y cantidad. ¿Cómo así? Sí. Que cada vez que suba el precio, disminuye la cantidad. Normalmente pasa eso. Normalmente, ¿qué pasa? Que si suba el precio, disminuye la cantidad. Normalmente. Cada vez que suba el precio, por eso la pendiente es negativa. Porque cada vez que suba el precio, por ejemplo, si estamos en este punto, ¿qué vamos a llamar? Hago una explicación. Siempre que me hagan talleres, trabajos, exámenes, lo que sea. Yo analizo en mi cronomía, jóvenes, desde el punto A en adelante. Para mí todo empieza en el punto A. Yo veo cualquier análisis, veo el punto A primero y después veo para dónde cogieron. Entonces, si yo veo el punto A, en el punto A, yo quiero saber qué precio tenía. Entonces, cojo mis punticos intermitentes y digo, ah, profesor, desde el punto A, este era el precio. ¿Qué precio era? P sub 0. Y la cantidad, ah, pues, profe, cojo el punto A y bájalo hacia la cantidad. Entonces, mira, P sub 0. ¿Qué sucede si sube el precio? Entonces, pum. Digamos que lo pasamos aquí a P sub 1. Pues, miremos. Entonces, para saber qué pasa cuando sube el precio, ustedes saben, lo proyecto sobre la curva de manda. Esta curva de manda la vamos a llamar D. Lo proyectamos acá. Listo. ¿Cómo va a llamar ese punto? Pues, ve. Lo que va a pasar. Ya sabemos que este es el precio. ¿Cuál es la cantidad, profe? Es fácil. Baja usted, profe, aquí, ta, 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 ta. Y proyecta esa cantidad después de la curva de manda. Proyecta la cantidad. Y ahí le va a mostrar cuál es esa cantidad que es que sube. ¿Será que se cumplió eso de que cuando suben los precios se aumenta la cantidad? Miren, subió todo esto, miren. Todo esto que estoy marcando ahí. Estoy sobre el eje de los precios. Todo esto subió. Todo esto subió. Todo esto, todo. O dicho de otra manera. Todo esto subió. Todo esto subió. ¿Y cuánto disminuyó? Disminuyó todo esto. Disminuyó todo esto. Disminuyó. Pasó de cruz 1 a cruz 1. O si lo quieren ver así. Todo eso disminuyó. Entonces dice, la curva de manda normalmente tiene una pendiente negativa. ¿Cuál es la explicación? Porque cada vez que suben los precios bajan las cantidades. O al inverso. También se puede. ¿Cómo así? Uy, no. Despacio. Listo. Primera vez que me sale así la curva. Entonces, precio. Vamos a ver si al revés también funciona. Vamos a ver aquí. Precio. Ustedes saben que eso es típico. Poner en la eje vertical los precios. Y en el eje horizontal las cantidades. Y aquí el origen. Listo. Entonces se supone que la curva de manda es esta. Listo. Entonces pongamos aquí. Esto no me. Y pongamos aquí. Demanda. Pues me está diciendo que si bajan los precios solamente la cantidad. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí un precio sub cero. Si quiero saber cómo. ¿Cómo? Sobre la curva de manda. Pues listo. La proyecto con puntos intermitentes. Y me da un punto A. Punto A. Listo. Y dice. Suben. Bajan los precios. Aumenta la cantidad. Uy. ¿Será que es verdad? Entonces bajémoslo. Pongámosle aquí el peso 1. Entonces peso. Y proyectemos. Entonces puntos intermitentes hacia B. B. Uy. Para saber cuánto es la cantidad en el punto A. La bajo acá. La bajo hacia el eje horizontal. Con puntos intermitentes. Y esto se llama Q sub A. Q sub A. Y para saber cuánto esto significa en cantidad demandada. Entonces lo ponemos Q sub B. Q sub B. Listo. Entonces fíjense. ¿Cuánto disminuyó el precio? Todo esto. Todo esto disminuyó el precio. ¿Y cuánto aumentó la cantidad? Todo esto pasó de Q sub A a Q sub B. O. O Q sub 0. Perdón. Q sub 0. También se puede decir. A Q sub 1. Q sub. Todo esto aumentó. Todo esto aumentó. Mientras que el precio disminuyó así. Entonces. Lo que normalmente se espera. Porque vamos a ver que hay casos diferentes. Que sube el precio y sube la demanda. Imagínense. Lo que normalmente se espera es que el precio disminuye la cantidad de demanda. Cuando baja el precio aumenta la cantidad de demanda. Eso hace que siempre. Siempre. Normalmente. La curva de demanda. Tenga esta forma. Como. Casi. Que cayendo. Claro que también puede ser así. O así. Y si es así. Quiere decir que hay una relación inversa entre precio-cantidad. Es decir. Sube el precio. Baja la cantidad. Baja el precio. Aumenta la cantidad. Siempre. Su relación es inversa. Y por tener. Siempre. O normalmente. Más bien. Normalmente. Que normalmente sucede. Dime. Que hubo lockdown. La pendiente va hacia abajo. Es negativa. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Después analizamos lo otro. Pero preguntémosle a alguien. Porque ustedes saben que aquí solamente. Se aprende. Es preguntando. Joel Miguel Ángel Sáenz. Es. Nos tocó otra vez el turno a los dos. Señor. Miguel. ¿Cómo es eso? A ver. Primero. ¿Cuál es la tradición económica? Lo que dice que. Uy. Aquí hay una tradición económica. ¿Cuál es esa tradición? La verdad que dice que no. Que es que la economía tiene una tradición. ¿Cuál es esa tradición? ¿Cuál es la tradición? Cuando el precio sube. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la tradición económica? A la hora de analizar los planos cartesianos. En microeconomía. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál es la tradición económica? En la curva de la demanda. ¿Qué normalmente la pendiente que es positiva o negativa? En la curva de demanda. Positiva, pues. Positiva. A ver. Vamos a ver si nos ayuda, Miguel. Joven María Alejandra Quintero. María, ¿qué nos puedes complementar? A ver. Que la pendiente siempre va a ser negativa, ¿no? La curva siempre va a ir hacia abajo. Que normalmente, ¿cierto, María? Que normalmente debemos esperar, ¿qué? Que a mayor precio, una menor demanda. Y a menor precio, una mayor demanda. Eso. Eso es. Eso es, María. Que a mayor precio, normalmente, menor demanda. Pues es que me suena lógico o no, María. Y que a menor precio la gente compra más o compra menos. Claro. Es que eso es lo normal que hay que hacer. Bueno. ¿Es lo que implica o es lo que me dice María? Cuando yo hable de que un producto tiene pendiente, que una curva de demanda tiene pendiente negativo. Es eso que tú acabas de decir. Eso es lo que normalmente. Joven Miguel, ¿quedó claro? Sí, sí, señor. Bueno. Muy bien, Joven. Entonces, a ver. Vamos a seguir con esto. Seguimos aquí con nuestra gráfica. Ya le quitamos todas esas rayas. Pero miren lo que me dice. Yo le dije, miren, en esta clase es para pensar, es para analizar. Ustedes ya se dieron cuenta. Y me dice, miren, si usted tiene una curva de demanda, y ya sabe que en este plano cartesiano, el origen del plano cartesiano, aquí cualquier cosa vale cero. Acá donde se parte el eje vertical y horizontal, aquí vale cero. En un caso real, en un caso teórico, ¿qué significa este punto? Pues miren, yo estoy viendo que en este punto estamos hablando de un precio máximo. Ah, sí, señor. En un precio máximo. Y ya. Y la demanda, pues si usted se da cuenta, la demanda aquí no aparece. O sea que aquí la demanda, en este punto, aquí la demanda, si usted se da cuenta de la cantidad de demanda, o la producción, si lo quiere decir, o lo que se tiene en el mercado, es igual a cero. Mire, yo lo estoy viendo. Yo veo un precio máximo de la demanda porque tocó aquí el punto del vértice. Mire, aquí es. Pero si yo viera, pues aquí la cantidad es igual a cero. Jóvenes. ¿Qué caso de la vida real se presentaría cuando eso pasa? ¿En qué caso una empresa, una firma, que ya sabemos la diferencia, una empresa, una firma, tiene ese punto que lo vamos a llamar, démosle un nombre a ese punto. Llamémoslo punto T. En ese punto T, ¿qué pasa ahí en un caso real de una empresa? Piénselo, piénselo. Ya se acaba de decir qué hay. Piénselo y veamos el otro caso mientras. Este punto de acá lo vamos a llamar el punto S, pero lo vamos a diferenciar de otro color. Este de acá lo vamos a llamar el punto S. ¿Qué es el punto S? Donde la curva de demanda, que la vamos a llamar D, la curva de demanda, corta al eje horizontal. Aquí la curva de demanda corta al eje en T, corta al eje vertical. Aquí en S, la curva de demanda, fíjense, corta al eje horizontal. Entonces, aquí yo iría por lo que estoy viendo, ustedes me corrigen, estoy diciendo una barbaridad o no. Aquí estoy viendo una Q máxima. Q máxima. Q en el mercado máximo. Y el precio, no, pues el precio es igual a cero, mire, es que el precio no aparece. Ah, entonces aquí el precio es igual a cero. El precio es igual a cero. Entonces en el punto T, precio máximo, Q igual a cero. En el punto S, Q máxima, es que ahí se ve en el eje horizontal, P igual a cero, porque ahí se ve el origen. ¿Qué caso de la vida real sería ese? Preguntémosle a alguien a ver qué se le ocurrió. Juan Andrea Ricaute. Andrea. Señor. ¿Cuál punto que es? ¿Es el T o el S? ¿A cuál se le mide la vida real? Al T. Al T. Listo. ¿T, Teresa? Listo. Pues yo pienso que, por ejemplo, cuando uno produce algo nuevo, cuando uno innova en un producto y digamos antes de ser patentado y eso, uno no lo está distribuyendo. Casi, Andrea. Casi. Porque fíjate lo que acabas de decir. Sí, es el precio máximo, pero fíjate que la producción en ese momento es cero. ¿Cómo lo explicarías? Tú estás en una empresa. ¿Qué precio sería ese? Tú estás, por ejemplo, tú manejas o trabajas en el área de producción. ¿Qué precio sería ese? ¿Sería el precio antes o después de empezar a producir? Antes de empezar a producir. Exactamente, Andrea. Date cuenta que eso sería, por ejemplo, ahora sí metámonos con ejemplos reales. ¿Qué producto de la canasta familiar nunca fue a tener en tu casa, Andrea? El arroz. Listo, perfecto, como casi todos los colombianos. ¿Alguna marca en particular? No, no, señor. Cualquiera, cualquiera le gusta. O sea, desde que sea arroz, ella dice, profe, por mí no hay problema. Profe, si es arroz, le pásenlo para acá. Bueno, a ver, una marca de arroz sería, por ejemplo, arroz diana. Arroz diana. ¿Listo? Y digamos que estamos hablando, todo eso hay que colocarlo cuando usted me ponga un ejemplo. Digamos que estamos hablando de paquetes de 3 kilos. Paquetes de 3 kilos. Listo. Mira, aún no he empacado el arroz, porque el molino normalmente siempre, por lo general, tiene arroz. Cuando todavía no lo he empacado, hablan con el jefe de producción y el tipo dice, mire, yo creo que el mercado y las necesidades, yo creo que máximo cobrero cobramos, por esa lida, máximo, máximo, como es al mayoreo y porque es arroz diana y lo que sea, máximo, cobremos esto. Cobremos 7000 copas. 7000 copas. Aquí tengo que explicar varias cosas. Jóvenes, de ahora en adelante, cuando me entreguen un trabajo, un taller, lo que sea, para colocar el símbolo de una moneda, me van a utilizar las normas ISO, ISO 4217, ISO 4217, profe, que es esa vaina de, por Dios, no nos confunda. Andrea, no se preocupe, profe, está para eso. Si están viendo ahí en su página, la página de Google, ¿sí? Sí, señor. Listo. Vamos a colocar esto y vamos a colocar Mr. Google, tan, tan, pan, pan, listo. ¿Qué será eso? ISO, ¿cuántos ponemos? ISO 4217. Todos sabemos que las normas ISO son normas que regulan, estandarizan ciertas alternativas en materia de calidad, ambiental, seguridad y son aceptadas universalmente. Las ISO 4217, jóvenes, me dice a mí los símbolos que a nivel mundial se deben reconocer para las monedas del mundo. Entonces, por ejemplo, coloquemos aquí ISO 4217, peso colombiano, peso colombiano. A ver, ¿qué nos sale? ¿Quién quita? ISO 4217, entonces busquémoslo. Entonces, enter. Oh, sorpresa, jóvenes, encontramos efectivamente que el ISO 4217 del peso colombiano es COP y que si es en numeración 181, les voy a pedir la numeración, les voy a pedir el acrónimo o el código ISO 4217 de las monedas de ahora en adelante. Es el COP. Si es del yuan chino, ya saben, es CNY. Tienen que aprendérselos. Y chévere porque eso lo recibe a ustedes muchísimo. Miremos, por ejemplo, a ver, de monedas fuertes, digamos, pongamos el dólar americano. Dólar americano. Profe, parece que se suele unidad de fomento. ¿Qué? ¿Cómo pasó? ¿Qué? Es que en el anterior decía unidad de fomento de primeras, no sé a qué se refiere. Ah, ya me devuelvo. A ver, déjame que está aquí cargando esto y entonces la embarró si me salgo en este momento. Ya lo miramos. Ah, bueno, ya aparecen todas las historias de los ISOs. Aquí me salí yo mal. Dice, a ver, ya vamos para allá. Ya nos devolvemos. Y me dices qué fue la duda que tuviste. Si el profe te dice una. Estábamos pidiendo el dólar americano, por aquí debe haber una lista. ¿Sí ven? Entonces dice acá está, Dima, Florín, dólar, bueno, si aquí hay dólar australiano o dólar de Nueva Zelandia o dólar de las Bermudas o dólar jamaiquino, quiere decir que no es el único dólar. Con mayor razón hay que utilizar el ISO 4217 del dólar americano. Sigo buscando. Si lo ven antes que yo me hice. Dólar americano. Yo en chino, ya sabemos que es en ello y eso nos lo aprendimos de uno. Yo hasta me lo aprendí ya. Este es también muy importante. El euro. E-U-R. Entonces si quieren hacer trabajos con el euro ya saben que no van por profeuro. No. El ISO 4217 es E-U-R. La Libra Estalina, por favor, también por ahí la vi. Se lo aprenden, por favor. El ISO 4217 es G-P-Y. Es porque es Gran Bretaña Pounds. Entonces G-B-P. G-B-P. El del euro, E-U-R. El del yuan, el C-N-Y. El del peso colombiano, C-O-P. Listo. ¿Será que el dólar americano, dólar jamaiquino, no? Pero es que no. Hubo un coreano, sí, ese no, pero... ¿Tú a las de las islas Caimán, no? Pero qué cosa tan impresionante. Todo menos el dólar americano. Dólar de Nueva Zelanda. ¿Lo han visto por ahí, jóvenes? ¿El dólar americano? Ah, mirenlo, con razón, es que tenía su sitio aparte. Bueno, aquí aparece el número y no aparece la denominación. Pues es U-S-D. U-S-D. Este U-S-N es para fondos. Son movimientos de fondos. Pero el americano es U-S-D. Entonces, U-S-D, dólar americano. E, en todas las mayúsculas, siempre es en mayúsculas. E-U-R, euro. Peso colombiano, COP. Creo que otro que aprendimos fue CNY. CNY, ¿qué es cuál, jóvenes? CNY. ¿Qué es? Carlos Alberto. ¿Cuál, Carlos? Él no es la moneda de el John. El John Chino, ¿cierto? John Chino. Listo. ¿Qué otra aprendimos, Carlos, que se me había olvidado? Pues, profe, o sea, no sé. Esta que estoy anotando, mira. La libra esterlina, ¿no? La libra esterlina. Que es G-B-P, aunque esa tiene su símbolo aparte. Bueno, ya saben, de ahora en adelante, hizo 4117. Yo tenía por ahí una pregunta que me hicieron. Profe, que no entendí, no sé cuál cosa. A ver, veamos a ver si el profe es capaz. ¿Qué fue lo que viste? Qué grave que su profe se saltó también y todo. Ah, no, pues no es esta página. ¿De dónde fue que la sacamos? Cuando buscaste el de Colombia. Caramba, entonces, peso de Colombia, peso de, peso de Colombia. bien. ¿Quién sabe eso? Pues qué barbaridad dejó pasar, o menos también y todos. ¿Qué, qué, qué dice aquí? ¿Qué pasó? Ese primero dice unidad de fomento, CLF. ¿De dónde será? Bueno, no, lo que pasa es que, al igual, por ejemplo, que el dólar de, digamos, dólar de bonos, el, el ISO tiene, digamos, denominaciones para, inclusive hasta para metales. El metal tiene su denominación y esto debe ser algún fondo especial a nivel internacional que tiene sus unidades. Entonces, ¿cómo saca uno eso? Entonces, la norma CISO sale de la organización mundial que queda en Suiza y uno le dice, mire, yo quiero que conozcan el fondo de unidad de fomento europeo y nosotros tenemos unidades de fomento europeo que es equivalente a 20 dólares americanos. Por favor, estudian la posibilidad de sacarme un código. Claro, sí, señor, déjame, nosotros analizamos, vemos el nombre y utilizamos un acrónimo de acuerdo a las características, le damos a CLF. Entonces, debe ser una unidad de, como dice eso, de fomento puede ser europeo o americano. No sabría decirte exactamente cuál es, pero más o menos de ahí sale. No sé si con eso ayudan algo. Sí, profe, gracias. Profesorio también y todo, cómo le van a dejar eso así a las jóvenes. También y todo. Bueno, volvimos, volvimos jóvenes. Entonces, ya saben que de ahora en adelante ISO 4217, no acepto. Ah, ¿cómo se coloca? Porque yo he visto eso mal hecho. Por ejemplo, vamos a hablar de mil dólares americano. Entonces, coloca uno el ISO 42. Hay dos maneras. Les acepto además las dos. Uno, el ISO 42 y la cantidad. A veces me lo colocan con un punto, no hay problema. O, también les acepto, IUSD, el signo de dinero, signo de dinero y mil. Uno de espacio y mil. Fíjense que aquí el acrónimo va antes de la cifra y la cifra va después. El acrónimo siempre va de primero. El ISO 4217, siempre después, algunos lo ponen con signo de dinero, no hay problema, la verdad que es igual. Y en las casas de cambio no van a nivel internacional, siempre aparecen así. Uno, uy, pucha, ¿qué es esas letras ahí? No, hombre, que están cambiando dólares de Nueva Zelanda por dólares americanos. Ajá, se me pasa por no haber estudiado el ISO 4217. Jóvenes, ¿quedó claro lo del ISO 4217? A ver. Sí, profe. Listo, ok, perfecto. Bueno, pasemos al segundo caso, el punto S. El punto S. ¿Qué querrá decir ese punto S? Ya nos dijeron que era un punto C y nos metieron en el arroz y tal. ¿Te hicimos el mismo arroz? A ver, preguntémosle a alguien. Laura Viviana, Laura Viviana, ¿me escuchas? Sí, señor. Laura, ¿para ti qué significa un caso de la vida real en el punto S? No sé, ¿cuándo ya se acaban las cantidades? Mira lo que dice ahí, mira, que el precio es igual a cero, ¿sí ves? Sí. Y todo lo contrario, fíjate que ahí te estaba diciendo, cuando la cantidad es la máxima, mira, se produjo una máxima, tú eres jefe de producción, y dice, pero produzcan tanto porque es que vamos a hacer esta estrategia y el precio es igual a cero. ¿En qué momento un empresario produce mucho para entregar a precio cero? ¿Qué será eso? Carlos nos levantó la mano, Laura, a ver si nos ayuda. Bueno, Carlos Alberto, a ver, te escucho. Pues, profe, en una promoción se podría decir, o sea, cuando tienen como mucho del producto. Exactamente. Puede ser por excesos de inventario o que tú lo hayas hecho después, ¿no? Tú dices, pucha, tenemos una producción guardada ahí, no, eso nos vale mucha plata, eso es un costo de oportunidad no sacar eso al mercado. Regalemos ya antes promocionamos. O, Carlos, puede ser expresa y decir, produzcan harto porque parte de la producción es para dar a conocer el producto a precio cero. Entonces, es promocionar, dar a conocer un producto donde el precio es igual a cero y entregas producto gratuito. Entonces, puede ser esos dos extremos, ¿no? Lo que tú dices es tal cual. Puede ser por la acumulación de inventarios, que hay una producción máxima sin inventario, o que esto sea parte de una estrategia que estamos hablando de una firma que dice, vamos a producir un exceso de lo normal porque necesitamos parte de eso darlo a precio cero. ¿Quedó claro, Carlos? Sí, señor. Listo, yo creo que, no, yo creo que esto aquí, no, chuleado. Entonces, dice, ¿qué pasa con el punto Q igual a cero? Chuleado. ¿Qué pasa cuando el precio chuleado? Ah, no, esto todavía no. Ya sabemos, todavía no vamos a hablar de desplazamientos. Ya sabemos que Q igual a F de P significa que variaciones en el precio como me afecta la cantidad demandada. pendiente negativa, ¿qué significa? Ya sabemos qué significa, ya sabemos qué significa que la pendiente sea negativa, que normalmente obedece a una curva de demanda. Ya con lo que hemos visto, jóvenes, ya podemos entender qué es una ley de demanda. Como existe la ley de oferta de una ley, la ley de demanda es que universalmente se cumple. Vamos a ver qué es la ley de demanda. De pronto hasta allá la estudiamos. A ver. Lo que me está diciendo con la ley de demanda es un ejemplo. Fíjense que aquí no está un ejemplo concreto. ¿Qué querría decir? Demon for apples. Demon for apples. ¿Quién me hace el translate de esta frase? Demon for apples. A ver. María Alejandra Quintero. Demon for apples. Top apples es la demanda de las manzanas. La demanda de las manzanas. María, gracias. María está en la jugada, está volando esa María. Y ahí está un árbol de manzanas, María. Y tú me dictas. Pero fíjate lo curioso. María dice, vea. Parte de un precio 5 y la cantidad demandada efectivamente es una demanda de 30. cuando el precio es a 10 vea que curioso empezó a bajar. Cuando el precio sigue bajando. Lo que me dice a mí es que en la práctica cada vez que yo subo el precio la cantidad de demanda disminuye. O al inverso. La ley de demanda también funciona al revés. Al fin y al cabo la tabla la he podido escoger al revés. Entonces, la ley de demanda no es otra cosa que lo que acabamos de ver. Es decir, hay una relación inversa normalmente en los mercados de bienes, servicios, insumos, hay una relación inversa normalmente entre el precio y la demanda. Entonces, aquí lo que dice al lado simplemente es cómo se genera una curva de demanda que eso ya lo hicimos. Que es una generación infinita de precios versus hay disparos una cantidad y se uno de los puntos de la demanda. Pero aquí lo que me está diciendo es, mire, la ley de demanda es esta y es un ejemplo real que cada vez que le subieron el precio a una demanda la cantidad de demanda empezó a disminuir. Hubiéramos podido ver al revés que cada vez que disminuían los precios la ley la ley de demanda nos mostraba que al disminuir los precios aumentaba la demanda. El hecho es que en la ley de demanda la curva de demanda tiene pendiente de tipo negativo. Entonces, no se les olvide a ustedes qué pendiente yo sé que ustedes saben eso porque ustedes aprendieron lo que dio miedo. Se utiliza siempre la letra M y estamos diciendo que cuando se cumple la ley de demanda M es negativo. Siempre la demanda es negativa. ¿Qué significa? Que hay una relación inversa entre precio y cantidad. ¿En qué casos pasa? normalmente. Si yo digo normalmente es porque hay veces que no se cumple la ley de demanda. Bueno, para irnos antes a descansar vamos a echar una repasadita y ustedes me van a ayudar con un ejemplo concreto. A ver, a ver, alguien que no me haya hablado así como mucho. No, pero todos han estado súper participativos. ¿Yo qué puedo decir? Daniel Alexander. Daniel. ¿Señor? Daniel, ¿se le mide a darme un ejemplo ahí? ¿Todo chévere? Pero es que, profe, no entiendo muy bien lo que acabo de explicar. O sea, sé que la demanda y el precio es indirectamente proporcional, pero... ¿Directamente o indirectamente? Indirectamente. ¿Y qué significa eso, Daniel? Pues que cuando aumenta el precio las cantidades se disminuyen. ¿Normalmente pasa eso? Exactamente, lo más normal. ¿Y si bajan los precios qué pasa? Pues aumenta las cantidades. ¿Y si suben los precios normalmente qué esperaría uno en el mercado? Si suben los precios que las cantidades disminuyan. Eso es el ejemplo, hombre. O sea, ya lo decía de una. Daniel lo cogió de una. Pues, profe, no sé, tal vez podemos poner los celulares iPhone. Entonces, son celulares que normalmente son de gama alta. Ay, pero, si me vas a creer, Daniel, ese puede ser lo que se denomina como bienes superiores, que en ese caso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. Porque cuando son bienes, fíjate lo curioso, no, fíjate, no estamos adelantando. Daniel dice, profe, yo me adelanto, tampoco. Daniel, yo comento porque si no me tiro la clase y después dicen, profe, pero usted no explicó. la próxima clase de mostró, Daniel, ¿cuál tema? Les voy a decir cómo funciona eso. Ok. Hay productos que por marca o como dice Daniel, por gama, suben los precios y la gente los compra mal. Y uno dice, escucha, pero, ¿cómo se llama? ¿Para qué hace eso? Hay muchas razones por esnovismo, por moda, porque le tocan el trabajo, tener la última tecnología. Entonces, siempre que sale la última versión de un producto, sale con los precios más altos y la gente los demanda más. Eso se llaman bienes superiores, pero por las razones que yo dije, porque también hay bienes gifes, un gifen, que demandan más es porque es parte de la canasta, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Daniel, te toca buscar otro ejemplo. Daniel Alexander, Daniel, te lo aprecio. Dijo que tampoco lo de la canasta, ¿no? Sí, la canasta todos funcionan así, se lo puedo asegurar. Pues obvio. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué compras en tu casa aparte de María del Arroz? ¿En tu casa compras huevos? Sí, también hartos huevos. Listo, huevos, entonces pongamos huevos. ¿Cuánto valen los huevos en tu bar? Me imagino que los compras en tu bar. Sí. La unidad, ¿cuánto vale? ¿La unidad? Sí. ¿350, ¿400 más o menos? Digamos que 350. Entonces, para saber, Daniel, si la función de demanda es normal para los huevos, cuando yo diga que la función de demanda es normal es que la demanda de los huevos actúa normalmente o de manera normal. Tú tendrías que hacerme una tabla, Daniel, donde dijeras, cuando vale 350 pesos, ¡pum! Se demandan tantos. Cuando sube a 355, ¡pum! Pasa tal cosa. Cuando sube a 370, pasa tal cosa. ¿Sí me entiendes? Sí. Y arriba lo que me pondría sería lo único que falta es que eso sí es muy importante, Daniel. Me digas ¿qué hizo? 42.17 vas a utilizar. Eso sí toca siempre y de ahora en adelante me tienen que decir. Entonces van a decir, profe, esto va por COP y usted ya sabe, no me pregunte más. Usted ya sabe lo que es COP y sí. Qué pena, Daniel, tiene toda razón. Te lo pregunto porque seguramente en la próxima clase vamos a hacer un classwork y ya voy a preguntar, hágame o desarrólleme un ejemplo de una demanda normal, entonces ya sabe lo que tienen que hacer. ¿Quedó claro, joven Daniel? Sí, sí, sí. Daniel hasta se nos adelantó, ¿cómo diría que se nos adelantó a las clases? Daniel está volando. Bueno, jóvenes, su profe se despide. ¿Qué? Yo espero que hayan entendido. Por favor, antes de colgar esto aquí, esta sesión, ¿hay alguien que haya tenido una duda? ¿Alguien que quiera preguntarme algo? Bueno, muy bien, jóvenes. Siendo así, joven Brian Nicolás Castañeda, Miguel Ángel Sáenz, ah, un momentico, Andrea Ricaute levantó la mano. Andrea, cuéntame. Sí, profe, profe, es que, pues, creo que tú no alcanzaste 100% a explicarlo de cuando estábamos en el punto T, porque, pues, dijiste, digamos que esto vale 7000, y, pues, te fuiste para lo de... Dios mío, señor, ¿qué es esto? Este descuido de su profe, ¿pero qué es esto? No, 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 es esto de manera inmediata. ¿Qué punto, Andrea? ¿Punto cuál? El T, profe, o sea, sí, el precio es el máximo, pero, pues, el ejemplo que yo he hecho, dijiste que, pues, más o menos. Tú ayúdame, tú ayúdame, a ver, profe, que es despistado, es... ¿Aquí el precio es el máximo o el mínimo? El máximo. El máximo, ahí se ve, precio máximo, Andrea, cogió esto volando. Andrea, ¿aquí Q es máximo o Q es igual a cero? Igual a cero, profe. Igual a cero, mira, es que ahí se ve, no, Andrea dice, profe, pero es que a ver, claro, mira, aquí está y tal, profe, mira, es que aquí está el precio máximo, ahí se ve y tal, sí, señora, listo. Y entonces, ¿qué me faltó? ¿Qué no hice? El ejemplo, o sea, en que me... No, pero, es que me está pasando, yo creo que sí lo dije, pero repitámoslo. A ver, Andrea, imagínate que tú eres, tú manejas producción, inclusive creo que lo hicimos contigo, tú eres jefe de producción, si tú te das cuenta, aquí lo que me estás diciendo es, antes de salir la producción, ¿cuál sería el precio máximo? Inclusive, creo que tú me diste el ejemplo del arroz, entonces yo te diría, mire, cuando todo el arroz está en el molino, Andrea, entonces, antes de salir a empacar, hablan con el jefe de producción, dice, ¿con qué precio puede salir? Mire, entonces el tipo dice, mire, jefe, yo recomiendo, que máximo, el precio sea, de, inclusive, de ahí salió, por eso yo sé que me salió un poquito, máximo debe ser de esto, recomiendo yo, jefe, por paquetes, creo que teníamos paquetes, de tres kilos, yo recomiendo, que como es al mayoreo, usted máximo cobre esto, o sea, que mínimo usted calcule, usted es el que toma la decisión, jefe, pero yo digo que máximo, antes de que salga a producir, el precio debe ser, antes de que empiecen a empacar, seis mil, ya usted revise los temas del mercado, pero yo diría que eso sería lo máximo. Ah, listo, profesor, o sea, pero entonces nunca hasta ese precio, sino inmediatamente empieza a bajar. Depende, Andrea, depende porque, y eso lo vamos a ver, depende de la situación del mercado, María también, y cosa que les agradezco, que ustedes siempre se adelanten por encima del profe, María me habla del punto equilíbrio, depende si está por encima, por debajo del punto equilíbrio, y eso lo hablan entre ellos, lo dicen, no, pero es que el precio del mercado está esto, yo sugiero eso como jefe de producción, pero ustedes conocen más el mercado, porque yo ahí hago cálculos, de costos, y lo que sea, pero el tipo le dice, no, pero es que el mercado está muy competitivo, o sí, sí va para eso, porque la gente está demandando mucho arroz, la gente no está comprando sino arroz, pues votémoslo a ese precio, no, la gente está cambiando el arroz por huevo, bueno, etcétera, sí, sí, pero es muy claro, y entonces el otro punto, pues digamos, Carlos daba el ejemplo de que con promociones, ¿cierto? Pero entonces ahí, no es que, yo digamos, adicional es cero, pero igual yo me tengo que, digamos, que, cómo decirlo, que asegurar de que, obviamente, recupere lo que invertí, ¿no? O sea, digamos que a mí me sale a tres pesos, pues, les cobro tres pesos. Andrea, Andrea, lo que voy a decir, lo vas a entender cuando, cuando estudies más estrategia empresarial, a veces un estratega no piensa solamente en los costos, por lo menos en el inmediato plazo, el estratega piensa en el mercado, piensa cómo están haciendo los competidores, haces un estudio de mercado a nivel nacional, internacional, lo vamos a ver aquí en micro, ve los, los bienes sustitutos, ve los bienes complementarios, cómo están, ve cómo están las importaciones de arroz, por ejemplo, o sea, él tiene que ver muchas cosas ahí, pero por ejemplo, cuando es un producto nuevo, por ejemplo, tú vas a sacar un nuevo arroz integral con sabor a limón, y quién va a hablar de, quién va a saber que existe eso, si no lo vas a probar gratis, entonces tú dices, ahí toca, toca hablar con jefe de producción y decirle que saque por lo menos, yo hice los cálculos, y si recuperamos la utilidad a 15 días, yo creo que podemos colocar una tonelada de arroz, en todo el país, para que se dé la prueba gratis a precio cero, y unas bolsitas chiquitas, según mis cálculos, en dos meses, si vendemos tanto nivel, recuperamos esa, esa, esa propuesta de probar el arroz, o puede decir lo que dijo Carlos inicialmente, Carlos me dijo, mire, profe, ese puede ser un caso en el cual hay un exceso de almacenamiento, sí, mira, hay la cantidad máxima, se quedó sin vender un producto, a veces, uno lo que hace muchas veces, y tú lo sabes, es que genera promoción, entonces dice, mire, lleve este pan, y si lo compra, en la olímpica pasa mucho eso, en la olímpica le gusta mucho hacer esas promociones, le dicen, hoy miércoles, lleve un roscón y le regalamos otro, realmente es que se les está endureciendo ese otro roscón, en cambio de perderlo y mantener la marca de panes, regalan el otro roscón, no sé Andrea si con eso quedó bien el repaso, sí, profe, muchas gracias, muchas gracias, vale Andrea, Carlos, creo que levantaste la mano, sí, profe, pues también ahí no podemos hablar de los costos de producción, o sea, y cuando está, claro que sí, claro que se contempla, lo que pasa es que de momento todavía esa variable no la hemos metido, pero claro que se contempla, tanto en el caso del punto T como en el punto S, lo que pasa es que date cuenta que en la gráfica aún no aparecen costos, seguramente si llegamos a generar lo que se llama isocuantas, que tienen que ver con la relación, digamos la potencialidad del consumo, y la crucemos con una línea de presupuesto, tengamos en cuenta y ya empezamos a ver los costos como tal, ¿listo Carlos? Sí, profe, gracias, stay by step, stay by step, bueno jóvenes, no sé si hay otra pregunta chévere, háganmela porque fíjense, la próxima clase posiblemente hagamos un classwork, veamos un pedacito de clase y después yo le pongo el classwork a ustedes, entonces aplicaremos todos estos conocimientos, si hay alguna duda, este es el momento, yo tengo una pregunta, Carlos, los factores de producción, o sea, afectan ese, la fabrica, la curva de demanda, bueno, digamos que la curva de demanda en este momento, como la planteamos y como la planteó Marshall originalmente, está en función de los precios, yo diría que intrínsecamente sí, explícitamente no, intrínsecamente porque precios igual a costos más tasa de ganancia, la formación de un precio, eso no lo dije yo, lo dijo Carlos Marx, en el Capital, fíjense, un marxista dice, que los precios en el capitalismo son iguales a qué, a unos costos totales, fíjate, son iguales a costos totales, más costos totales, más una tasa, más una tasa de ganancia, fíjate porque es que me quedó horrible con esos colores, lo voy a volver a hacer, precio igual a costos totales, más tasa de ganancia, utilicemos otro color para utilizar ahí, los signos que nos acompañan, precio igual, a costos totales, más tasa de ganancia, y los costos totales son costos variables, más costos fijos, costos totales, más costos fijos, entonces, ¿por qué digo que intrínsecamente? porque la formación de un precio, pues es, va incluido eso, ¿no? va incluido esto, los precios deben ofrecer a los costos totales, más una tasa de ganancia, entonces, de a poquito vamos a tocar variables, intrínsecamente, o sea, sobre la definición de precio, están, explícitamente no están, porque no estamos tocando esa variable, y ahí está la variable de costo, en el plano cartesional, no está, pero eso vamos entrando, pues de a poquito vamos enriqueciendo conocimiento, ya veo yo que están ávidos de conocimiento, vayan despacio, vayan despacio, vamos metodológicamente despacio, ¿alguna otra duda, joven Carlos, jóvenes? ¿no señor? bueno, listo, entonces, Brian Nicolás, Miguel Ángel Sáenz, Laura Villanarriaño, Andrea Ricaute, Carlos Alberto Sandoval, María Alejandra Quintero, Daniel Alexander Fernández, gracias, por estar en clase, muy amables, les agradezco, ojalá,